El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 en Costa Grande, Felipe Abarca Herrera, informó que de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud en el Estado, el uso de teléfonos celulares al conducir se sumó a los principales causas de accidentes automovilísticos en la entidad, al grado de que 3 de cada 10 sucesos ocurren por esa razón. Lo anterior fue dado a conocer por el jefe jurisdiccional al término del arranque del operativo de seguridad vacacional de Semana Santa, organizado por la Jurisdicción Sanitaria 05 en esta ciudad, en el que participan el Ejército Mexicano, la Policía Federal, Estatal y Municipal, así como los cuerpos de Cruz Roja, Protección Civil, el Hospital Comunitario de Tecpan, Tránsito Municipal y el Instituto de Seguridad Social y de Servicios para los Trabajadores del Estado. Por desgracia casi forman un 30% como causa del siniestro, porque al momento de no solamente de contestar la llamada, si es que no se trata de leer un mensaje que es todavía mucho más riesgoso, al momento de contestar se conoce científicamente de que el cerebro está no solamente poniendo atención a manejar. Manejar es un evento complejo que implica desde la visión, el cerebro y la situación motriz coordinadora, coordinadora de manos, de piernas, de la visión en cuanto a la perspectiva, a la velocidad de los vehículos que vienen, de la velocidad que se están desplazando, de las maniobras que en un momento hacen y en el momento en que el cerebro se distrae en la conversación, no está alerta para poder hacer algún movimiento rápido de emergencia y se retarda para poder responder en una situación como tal. Eso, un segundo manejando, significa a veces un desastre. Maneja usted que es el 30%, es decir, que de 10 accidentes, 3 son por causa. Así es, sí, eso ya es una situación significativa y como lo dijimos hace un momento y lo dijo el maestro de ceremonias, los accidentes no salen solos, los accidentes se crean y a veces nosotros somos los que creamos nuestros propios accidentes. Contestar o mandar mensajes con el teléfono celular abundó, se colocó entre las tres primeras causas de accidentes viales, junto con conducir en estado de ebriedad o cansado, por lo que recomendó a la población evitar hacer uso de esos aparatos electrónicos con el fin de disminuir las estadísticas. Informó para Canal 6, Rodolfo Baládez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!